Hola como están mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal favorito, gracias por aparecer en mi vida, el canal con las mejores historias, te invito a suscribirte y a reflexionar con nuestras mejores historias. A veces buscamos ángeles que bajen por nosotros, nos ayuden en las cosas difíciles que hay en esta vida, pero quizás están entre nosotros y no nos hemos dado cuenta. Mis recuerdos se remontan a aquella tarde que estábamos en un lugar con mucha gente, todo era un ambiente en el que los adultos lloraban, así lo entendía yo, papá me sostenía mientras yo miraba como todos tocaban una caja bien decorada, mamá estaba dentro de ella, se iría a descansar por un tiempo, papá me dijo que ahora viviría dentro de él, para darle más fuerzas, y cuando le pregunté cuándo volvería a verla, me respondió que ella vendría algunas veces, pero yo no la vería, pero quizás si podría sentirla, cuando le extrañes me dijo, mírame a mí, ella me dará fuerzas para seguir adelante, el tiempo pasará pronto me dijo, lo abracé y me abrazó fuerte, aún no entendía bien por qué mamá necesitaba un descanso en el cielo, pero los últimos días yo pasaba más tiempo con papá, él hacía todo por mí, pues mamá siempre se sentía cansada, y cada cierto tiempo la llevaban al hospital, antes de que ella se fuera, me acariciaba y me daba un beso, y un abrazo también, me decía, come toda tu comida y tus verduras, antes de que la subieran a la silla de ruedas, ya regreso mi amor, pórtate bien con papá, y se la llevaban así, así fue cada día, hasta que un día regresó dormida, en aquella caja, le hablé pero papá decía que estaba durmiendo, todos esos recuerdos tengo de mamá, luego éramos papá y yo en la mesa, vi cómo él lloraba a escondidas y le hablaba a mamá, algunas veces me descubrió mientras lo espiaba, secó sus lágrimas rápidamente y se me acercaba riéndose, qué haces mi amor, me decía, me hacía cosquillas y luego nos íbamos a la sala, allí mirábamos por mucho tiempo películas, hasta que quedaba agotado por su trabajo, y se quedaba dormido, yo tomaba una frazada y lo abrigaba, luego me iba a mi cama, al rato él llegaba y me preguntaba si había ido al baño, aún no, le dije, me cargaba y aunque estaba cansado por el trabajo, se quedaba conmigo en el baño hasta que yo terminaba, extrañaba a mamá pero él se encargó de atenderme, yo despertaba a las seis y media junto con él, mientras calentaba la leche jugábamos con lo que encontrábamos, la vida se me hizo más llevadera con él a mi lado, me tenía en sus brazos contándome lo nutritiva que era la leche y lo que le había costado conseguirla, aún recuerdo las primeras veces, se le derramó casi todo en la cocina, entendió que bañarse y dejar hervir la leche no era buena idea, corría por toda la casa y con él a mi tras, para ponerme la ropa, luego me revisaba y cortaba mis uñas, comencé a amarlo tanto, pues a pesar de su cansancio, él se adaptó a mí, estuvo siempre atento a mi crecimiento y a todo lo que necesitaba, aún no entendía cómo lo hacía, allí se convirtió en mi superhéroe, una vez me ahogaba con los mocos y él se atrevió a hacer muchas cosas que yo ahora no sé si lo haría, él me decía que yo era la combinación de él y mi madre, mamá estaba dentro de mí, por eso él me cuidaba mucho, amé tomar la ducha junto con él, siempre nos quedábamos hasta que la piel de las manos y los pies se nos arrugaba, comencé a agradecer a Dios por este ser que me envió, a menudo pensaba en mamá, pero él hacía que mi corazón esté tranquilo, las salidas al parque siempre eran los momentos más preciados, papá contrató una niñera para que se quede conmigo cuando él se iba al trabajo, pero voy a admitir que él se ocupaba de todo, dejaba lista la leche, la comida, la ropa, casi todo, no entendía por qué necesitaba una niñera, yo podría esperarlo tranquilo sin hacer travesuras, pero bueno supongo que no le inspiraba confianza dejarme solo, él nunca se perdió nada de mí y las noches que no podía dormir se quedó conmigo hasta que me duerma, salíamos a todo evento que podíamos y que él podía por su trabajo, siempre me protegía de todo, los fines de semana más que todo terminábamos agotados y yo lo agotaba también, él era cómplice de todas mis ocurrencias y simulaba entender mis historias, papá y mamá en un solo ser, comencé a ver a mi madre en él, acaso sería como él me dijo, realmente mamá estaba dentro de él para darme más fuerzas, me parecía inmortal, un hombre con una fuerza sin igual, hacía lo que mamá haría si estuviera, yo solo lo observaba, mientras él me tomaba fotos cada cosa que yo hacía, un poco loco a veces, nuestros viajes eran los momentos que él aprovechaba para dormir, pero para mí eran nuevas experiencias, así que ya pueden imaginar, qué más podía pedir, con un papá así yo creo que nada más, lo único que mamá estuviera allí para vernos, nos convertimos en un equipo de verdad, 20 años se han ido tan rápido, terminé mi carrera y mi trabajo ayudando en el negocio de mi padre, armar y desarmar motocicletas, como él un día me enseñó, ayer nació mi primer hijo y le pondré el mismo nombre que mi padre, él está muy orgulloso de mí, ahora lo estoy viendo a ambos dormir, quisiera que este momento sea eterno, como los días en que él me cuidaba, mis queridos suscriptores, espero que esta historia les haya hecho reflexionar en lo más importante que son los seres que nos dieron la vida, que a veces buscamos ángeles que vengan del cielo y no nos damos cuenta que realmente viven a nuestro lado, puede ser tu padre, puede ser tu madre o tu hermano o cualquier persona que viva contigo y cuide de ti, quizás ahora seas un niño o un joven, todos cumpliremos con lo que se ha decretado por dios en esta vida, el ciclo debe continuar, yo soy carlos matio y este es tu canal favorito con las mejores historias, gracias por aparecer en mi vida, hasta la próxima, pasará el tiempo y seguiré pensando en tus ojos, tu sonrisa, como yo te conocí, por eso nena gracias, gracias siempre, gracias, gracias por aparecer en mi vida. Gracias por ver el video.